Díctame al oído mi siguiente poema, susúrrame lo inefable de tu ser, escribe en mis líneas tu historia, plasma tu sentir en mi tinta, haz que llueva mediodía, que florezcan los girasoles y cundan peces en los lagos olvidados, provoca que el tímido sea valeroso, que la princesa no sea color rosa, que los sapos muten en dragones y los dragones en unicornios, impulsa con tu verbo el velero de cartón en medio de pantanos, inserta en los androides corazones humanos, impide la división de la Antártida en icebergs gigantes, acelera la reconstrucción de Haití, susúrrame al menos unos versos y déjame con una inercia que pueda encender de 12 a 8 y de 3 a 5, préstame sin recato tus anécdotas y experiencias, te las devolveré envueltas con moños de colores, cubiertas de terciopelo y una dosis de doble sentido bien intencionado, dictame al oído, yo a cambio te regresaré lo mejor de mí en mis letras, te lo prometo, en verdad, te lo prometo.